La farándula política desplazó al secretario de gobierno de Goya la sorpresiva remoción de Jerónimo Torres fue el principal comentario de los vecinos de la segunda ciudad de la provincia varios audios se viralizaron por la plataforma de whatsapp que advertían un conflicto de pollera por la disputa de una joven y bonita dama que se desempeña como empleada del municipio la pugna sentimental había derivado en la renuncia forzada de Torres y los chismosos de siempre se encargaron de difundirla en el medio hubo un viaje a Brasil tipo luna de miel y por consiguiente problemas maritales y separaciones de pareja todo culminó cuando sorpresivamente el intendente de Goya, María Norma Echea tomó juramento el martes a Pablo Sebastián Fernández Espesot como nuevo secretario de gobierno de la municipalidad luego de desafectarlo a uno de sus laderos más importantes y como se dice tira más que una junta de bueyes la prefectura naval de Paraguay emitió un comunicado tras la queja del gobierno de corrientes luego del incidente con pescadores locales en declaraciones a la prensa del país vecino el prefecto general Lucio Benítez explicó que durante un control de rutina avistaron a dos embarcaciones argentinas a las que pidieron que se detengan una de ellas obedeció mientras que la otra se escapó raudamente un marino paraguayo subió en la que se quedó para revisarla pero insólitamente a los pocos minutos su conductor también decidió huir pero con el efectivo abordo según Benítez al gobernador de corrientes Gustavo Valdés le contaron otra historia y que los pescadores le hicieron llegar la información que a ellos les convenía asevera que hubo un desacato una falta total de respeto y resistencia a la autoridad competente y que los marinos del Paraguay nunca actuaron premeditadamente ni con agresión siendo los pescadores quienes le condujeron a su embarcación a costas argentinas en la misiva la prefectura de la nación guaraní remarcó que el procedimiento se realizó íntegramente en sus aguas jurisdiccionales y que podrían impulsar acciones legales en el comunicado detallan que un procedimiento de control de navegación que se inició el domingo 25 de junio a las 13.30 a la altura del kilómetro 1446 del vertedero central de la represa Yacyretá Aguas Paraguayas se divisó a una embarcación menor con tres personas realizando la actividad de pesca aparentemente de forma irregular la embarcación al percatarse de la presencia del personal de prefectura de Ayolas emprendió una precipitada fuga siendo alcanzados posteriormente a la altura del kilómetro 1442 denominada Puntañaró en Aguas Jurisdiccionales Paraguayas El descargo oficial expuesto difiere un tanto de las apreciaciones del prefecto Benítez a un canal paraguayo a las que tuvo acceso Noticias Tarahui allí habla de dos embarcaciones mientras que en el comunicado solo se especifica de una asimismo no le responde al periodista sobre el concurso de pesca de costa que en octubre del 2018 evitaron que se realice en Isla Apipe cuando ya estaba en marcha ahora el comando de la Armada Paraguaya solicitó a la Prefectura Naval Argentina la identificación de los ciudadanos argentinos que provocaron el incidente la Armada Paraguaya y la Prefectura General Naval en su rol de policía fluvial y en ese contexto visualizan a dos embarcaciones que estaban pescando y entonces ellos se dirigen hacia las mismas para identificar y ni bien se dirigieron estas dos embarcaciones empezaron a fugarse hacia al lado argentino a los senadores hicieron llegar a los pescadores la información como les parece como a ellos les conviene y así nomás me pareciera que no somos santos no pasó nada y los únicos malos de la película somos los miembros de la Prefectura y no es tanto así señor a cabo hubo un desacato una desobediencia una resistencia a la autoridad competente y eso está significado en el Código Penal como un delito gracias don Lucio Benítez Prefecto General Horas atrás condenaron a siete años de prisión a José Carlos Núñez acusado de abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción de menores de edad en concurso real la sentencia fue resuelta por el Tribunal Oral Penal 2 la justicia de primera instancia actuó dentro del tiempo razonable como también la cámara que desarrolló el juicio y aplicó la pena a seis años de haberse cometido el aberrante delito el hecho ocurrió en un paraje de Itaibaté fue denunciado en el 2017 la víctima un niño que en ese entonces tenía cinco años de edad el abusador el tío del pequeño que vivía a 25 metros de la casilla de madera que habitaba su sobrino ambos de condición muy humilde entre la pobreza y la indigencia las violaciones se cometían cuando el padre de la criatura salía a trabajar y quedaba al cuidado de su abuela madre del ahora condenado el degenerado lo llamaba al nene a través de un silbido en el año 2020 se elevó a juicio la causa el dato el expediente tuvo muchos incidentes que demoraron el proceso a Núñez extrañamente no lo representó un defensor oficial como se esperaba ante su bajo nivel económico sino uno de los estudios más prestigiosos del fuero local con honorarios importantes algo que llamó poderosamente la atención y que la prensa no pudo develar este jueves habrá una mínima de 12 y una máxima de 20 grados el cielo estará con nubes dispersas seguí todos los programas de TV Tarahui por su canal de Youtube y sus cuentas de Instagram y Facebook Periodismo de Avanzada